¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos aquí en vivo y en directo desde nuestra casa de los martes, desde Das House Artesanal, en la ciudad de Capiatán, en el centro mismo de la ciudad de Capiatán, para compartir un programa hoy espectacular con un invitado realmente de lujo. Vamos a estar con una gloria del fútbol paraguayo, la recordada zurda de oro, Crispín Rafael Versa, con nosotros hoy para dialogar de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Ya le saludo a mi compañero Fernando Silvero. ¿Cómo te va, Fernando? El gusto, el placer de compartir contigo. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches a vos y a todos los seguidores del streaming. A través del Facebook Live arrancamos esta edición muy especial de este programa, donde tenemos nada más y nada menos que a don Crispín Rafael Versa, una de las leyendas del fútbol, la leyenda viviente, la zurda de oro, todo lo que nos va a contar esta bellísima persona, excelente persona, ni qué decir, el extraordinario jugador de fútbol que fue, como entrenador también. Y va a ser todo, es un privilegio, es un privilegio tenerlo acá al profe Versa. Nos decía mucha gente ya en la previa cuando anunciábamos que el día de hoy iba a estar con nosotros, que iban a estar muy pendientes, porque yo creo que el profe Versa es un padre para varios, para varios que lo consideran así en el ámbito futbolístico y sobre todo como persona. Y ya me toca arrancar el saludo y el placer de saludarlo. ¿Cómo le va, profe Crispín Rafael Versa? Bueno, mi saludo a la gente, amigas de Capiatá para ustedes, agradecerles la invitación y estamos dispuestos a hablar de fútbol, ¿cómo no? Tenemos el tiempo, ya estoy con mi papa frita, el agua, ya tenemos, ya tenemos. Usted puede decir lo que quiera, profe, cuando usted quiere, la casa acá está dispuesta a lo que usted quiera hoy. Gracias, gracias, cuando gusten, estoy para responder a todas las preguntas que venga. Bueno, profe, antes quiero también, profe, decirte que estamos aquí presentados exclusivamente por la Cooperativa Multitiva Capiatá Limitada, 39 años, brindando los mejores servicios financieros y sociales. Te quiero recordar que aún están, hay plazas todavía disponibles para participar en la rueda de ahorro de la Cooperativa Capiatá Limitada, donde te podés ganar con un ahorro mensual de tan solo 240 mil guaraníes, la suma de 30 millones de guaraníes en un sorteo mensual. Y, por supuesto, la posibilidad de llevarte dos autos cero kilómetros a fin de año. También, por supuesto, las tasas de ahorros a plazo fijo que están vigentes en la Cooperativa Capiatá Limitada, donde, por supuesto, podés ahorrar y crecer. Cooperativa Multitiva Capiatá Limitada, mi querido Fernando. Bueno, ya vamos a arrancar este diálogo. Queremos que el profe esté cómodo. Como si fuera que estamos en el living de tu casa, profe. Hoy vamos a hablar de lo que más nos apasiona. Vos sabés, profe, que cuando nuestro público, la gente se enteró que ibas a estar en nuestro programa, mucha gente nos escribía y se emocionaba mucho, porque te recuerdan como una persona que le ayudó futbolísticamente y humanamente a crecer dentro de este deporte tan hermoso que es el fútbol. Bueno, la realidad es esta. Cuando yo aparecí en esta ciudad allá por el 71, empecé a cosechar muchos amigos y en mi segunda ciudad, prácticamente Capiatá, porque yo nací en San Juan Bocitita Misiones, y terminaba los partidos con Olimpia y venía acá, acá en el kilómetro 20, la familia Furueb, mi señora es capiateña, la afinaba, y venía mucho, compartía prácticamente mi segunda casa. Y tengo muchísimos amigos. Han crecido chicos de esa época conmigo, como jugador, como persona, porque yo siempre he tratado, aparte de enseñarle a jugar al fútbol, que sea una formación integral, miraba mucho las conductas de ellos, el manejo de la sociedad, porque viste que el jugador de fútbol tiene una vida útil de 15 años, y después ya tiene que verse dentro de la sociedad, como tiene que desenvolverse, ¿verdad? Entonces nuestra función como entrenador, pero antes de ser entrenador, yo le hablaba ya a aquellos chicos que empezaban, de que ser jugador de fútbol no es fácil, se priva de muchas cosas, muchísimas cosas se priva, imagínense, uno está ocupado en su trabajo en el fútbol, no puede venir al entierro de la abuela, al cumpleaños de la madre, porque uno está por el extranjero, otras veces estamos viajando, concentrados, y a veces la gente eso no dimensiona totalmente, porque creen que antes, por ejemplo, nosotros teníamos el comentario de la gente de que el jugador era un vago, ese era el comentario. O sea, las mamás y las abuelas no querían que sus hijos sean futbolistas, querían que estudien en aquella época. Y sí, y yo pienso que eso está correcto, porque se puede hacer ambas cosas, el estudio y el, a no ser que uno sea ya un profesional de nivel, imagínense ustedes yo a los 17 años de usted en primera, y ya estaba viajando por el extranjero, y qué tiempo me va a dar para en viaje, en viaje con la selección, con Olimpia, Copa Libertadores, después ya a los 21 años ya estaba transferido en España, yo con 21 años estaba por Europa, y no había tiempo para nada. Profe, antes de pasar a la faceta de director técnico, porque es tan rico el diálogo que vamos a tener, entonces, explayarnos un poco en esa historia que ya arrancaba, que nos decía usted, debutando muy joven en primera división, en esa época, ¿cómo fue para usted debutar rápidamente en primera división? ¿Qué sentía en ese momento? Porque eran años distintos a los de ahora, ¿cómo fue ese debut? ¿Y cómo fue esa trayectoria inicial en el fútbol? Bueno, yo voy a arrancar desde el principio, y voy a ser un poco ágil en todo, yo vine de San Juan a escondida prácticamente. ¿Esa historia de Guanajuato? No, no, y es importante que los jóvenes, la juventud, los chicos, yo nací en un limpiista, en casa eran todos de guaraní, de cerro, el único limpiista de la familia, y cuando, y no sé, me gustó Olimpia, y no sé ni quién me metió en la cabeza, porque yo fui el único limpiista en ese momento, porque después se me olvidó de un limpiista. Cuando Olimpia perdía, yo lloraba, y mamá me decía, mi hijo, yo voy a estar a partir de ahora contigo, voy a ser olimpista, ella era serrista, voy a ser olimpista y voy a estar contigo, porque... La mamá siempre la apoyaba. Otra ya pases en la mitad, hacerse en la SEMA. Entonces, fui agarrando eso, y ella me decía, mi hijo, alguna vez vas a jugar en Olimpia, y te vas a ir a España. Ese era lo que ella me decía siempre. Ella predijo. Sí, adivinó prácticamente, y esa historia la voy a contar. Me decía, vas a jugar en Olimpia, y después te vas a ir a España. Bueno, y así pasó el tiempo, un día un amigo me invitó para venir a Asunción, le pidió permiso a papá, para venir a ver un partido Olimpia-Guarani, en el 66, porque Olimpia se fue campeón en el 66 ya, de 65 era el campeonato, y no sé por qué pasó en enero del 66 la final. El campeonato era el 65, y yo vine a ver un partido, y tenía permiso para un día nomás. Pero, ¿qué pasa? Perdió Olimpia 2 a 1, y al otro día tenía que irme ya otra vez a Misiones, ya tenía mi pasaje, todo, y da la casualidad que yo estaba ahí en la punta de la cancha del Olimpia, ahí sobre Piti Antuta, atrás nomás de la popular. Sí, sí. El que me trajo, el finado, ya Martín Ramírez trabajaba en Segeza, y se fue a hacer alguna gestión a la mañana, y me dijo a la 1, voy a buscarte para irte ya en la terminal, para viajar, porque te doy permiso, un solo día teníamos. Un solo día. Pasa que a eso de las 12, yo almuerzo, salgo a dar un paseo, le estoy esperando, cuando salgo a un paseo ahí hasta Marica López, y veo una reunión de chicos ahí frente a la cancha del Olimpia, a una cuadra Piti Antuta, así abajo yo estaba, y salí en Marica López, mire, y vine, me metí, y le dije, este es el Olimpia, va a dar una práctica de fútbol, vino un técnico argentino, Carlos Peuchelli, y me dicen los chicos, me meto con ellos, yo dentro del grupo. ¿Tienes una oportunidad? Sí, bueno, me vestí también, entramos a la cancha, había aproximadamente 50 equipos, equipo, equipo uno, equipo dos, así iba en fila alrededor de la cancha, sentado, iba tocando por turno para entrar a ver a los chicos, para elegir, y no me tocó, cubreció, y me quedé sin práctica, Dios mío, no me tocó, yo estaba ya así al último, y nos invitó de vuelta, mañana, lo que no, activaron hoy, mañana vuelve, va, esta historia linda, porque es la realidad, me voy, llego allá, y me dice Martín, el que me trajo, Rafael, ¿qué pasó? ¿es vos qué hiciste? ¿dónde? me fui a dar una vuelta, y me perdí, y por eso, bueno, mañana te vas, mañana te vas, porque las dos sale el vehículo, y yo, salía la mañana, pero no te escape más, me dice él, ¿verdad? bueno, pasa que el otro día, yo ya a las once, ya estaba trepado en el ar, hay un mango ahí, detrás de la cancha de la Unión, ya estaba yo arriba, por si Martín viene, ya me perdía, ahí, estaba trepado, no, la caída, y un día muy gay, y vaina, yo estaba arriba, mirando, no venía, me bajo, ahí por la popular nomás, porque había, de madera era, no había gradería de cemento, de madera, entré por un patio ajeno, ya cuando llegaban los chicos, a las doce, yo estaba en la cancha allá, y estaba sentado ahí, mirada, pensando, yo como quiero entrenar, y me encuentro con un chico, Dionisio, era el nombre de la Chacarita, era, me dice Rafael, acá no vamos a jugar, acá juega, ese chico que tiene plata, su papá, hijo de dirigente, acá no, me hace la liga, vamos en cerro, vamos en cerro, y le digo yo, no, pues como yo me voy a decir, yo no tengo ningún guadalino, no conozco, yo mañana estoy viajando a Misiones, y no conozco yo, Asunción, yo te voy a llevar, te voy a pagar el pasaje, te voy a traer otra vez, acá vamos en cerro, bueno, nos subimos en línea, atrás de Mercedita, y frente al club, nos vamos, y cuando llegamos en caballero, y quinta, le dije, yo era un grupo de chicos, para hablar, y esto, y esta es la cancha de Atlántida, y allá de Nacional, más abajo, y le digo, y bajamos acá, no, no, ahí está el cerro, acá, si el metro, no, ya está ahí, y le digo, no, no me quiero ir a cerro, vamos a Nacional, y me bajo, y se tira de atrás mí, el pendejo, y nos vamos en Nacional, entramos en la cancha, y lleno de chicos, otra vez, en Nacional, lleno, y fila era, profe, ¿qué categoría era esa profe? yo tenía 15 años, era la sub-15, no, 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 estaba en prueba, chicos, en prueba, en todos los clubes, Olimpia Nacional, estaba haciendo pruebas de jugadores, en esa época se hacía así, sí, sí, bueno, llegamos y veo como tantos chicos ahí, hay una canchita de auxiliar Nacional allá, hacia arriba, hacia el lado del cerro, y eso, hay una canchita ahí arriba, auxiliar, y nos vamos a un partidito de plata, ahí, bueno, entramos, y alguien le habrá dicho al técnico allá, a mí nada, no me paraban, a mí yo era diferente, ahora, ahora me di cuenta, era diferente, por eso que, triunfé temprano, hacía cosas que otros no hacían, y se va al técnico de la Inferiore Nacional, deja su práctica, alguien le habrá dicho a Moïse de Ipeleí, y me llama, y estábamos jugando partidos de plata, en esa época, ochenta mil guanillas, juntamos con el mitai que me llevó, y me trajo, y me dice, voy a llamarle al presidente, te vas a quedar acá, dormir conmigo, en casa, y voy a hablar con el presidente, para quedarte con nosotros, él ahí nomás me vio, ni en la cancha me metió, él ahí, o sea, ni pruebas, no hiciste pruebas, no, él me miró, él me miró, ¿viste jugar en la canchita, y eso fue suficiente? No, me tiró, y me va, le apago yo, el tipo me miraba así, ¿dónde vos sos? así, me tenía, como si fuera un extraterrestre, de donde yo venía, y bueno, y entonces, le digo, yo no puedo fichar, me tengo que avisarle a papá, y, y dónde, misiones, bueno, le llamó al tesorero, me dio para mi pasaje, no sé cuánto, eran, cinco mil, o a mí, que eran, quinientos mil, no sé ahora, me dio, y vinimos con mis socios, o sea, temprano todavía era, le digo yo, vamos a ir a la Olimpia, Olimpia nomás yo quería jugar, subimos a entrar en el bus, y bajamos frente a la Olimpia, corriendo, entramos, y vengo, y llego, ahí le pido al capatá, a Clavio, y a, aquí no, le pido al equipo, que debe evitar, ya se te dio, y dejaste tirado ahí en el piso, que lo enterré, y le digo, no, mamá me llamó, estaba, ella que estaba enferma, me llamó, y tuvo que irme, y ahora beba, aparte, me da el equipo, y teníamos, la patrocinó, y ahí va, hay nada, de un pantaloncito, acá en la rodilla, ya era, como burlándose de mí, me tiraron así, el equipo, pero ya estaban, ya los chicos adentro, todo, y el otro empujándome, el otro empujándome, andas a hablar con el técnico, andas a hablar con el técnico, yo era tímido, y me iba empujando, me metió, y me subo una gradita, de esa frente a la preferencia, ahí en la Olimpia, y ahí al lado, nomás estaba Carlos Peuchelli, Antonio González, y del Miro Arevalo, los ayudantes al lado, y me empuja a mi socio, y así me tenía, y entre, con esa liga, y me acerco, y una tarde, profesor, y se da la vuelta, así don Carlos Peuchelli, y me mira, de pie a cabeza, y me puso, parecía Pato Brusú, y pinta ahí, y, ¿qué pasa? me dijo, profesor, yo quiero entrenar, y mañana viajo, y quiero que me vea un rato, nomás profe, le dije, por favor, yo mañana viajo, le dije, y vivo a 200 kilómetros, y no sé cuándo voy a volver yo acá, en Asunción, le digo, y me mira, ¿sí qué puesto jugaba? me dice, y, cualquier puesto de la delantera, profe, me mira, si el don Carlos, el argentino, formador de, de jugador, sí, oriente y comar, me va a Zapayporo, y, bueno, y, al rato, no va a fulano, y se le llama, entra, y, bueno, para si a esos caballos, le tira en el monte, y empieza a galopar, mira, una fiesta patronal, le chulea, a todo le chulea, el arquero, puse la pelota, hice gol de taco, cinco minutos estuve, cinco minutos, yo le dije, quiero que me vea cinco minutos, no más, profe, le, y mira que cinco minutos, porque en cinco minutos, yo, no me sacaban la pelota, los, profe, le quiero preguntar, eso que usted cuenta como una anécdota tan rica para, para los jóvenes, esa confianza que usted en el primer momento tuvo, y como bien decís, yo voy a entrar a bailarle, eso tenía en su cabeza, a hacer un partidazo en cinco minutos, y la fuerza mental que tenía, obviamente la calidad y todo el gran talento y la jerarquía, trasladado eso por la confianza que usted tenía, ¿verdad? Porque desde chico tuvo esa confianza, de hacer de todo con el balón. Sigo teniendo, hasta hoy día, Fernanda, yo eso sigo teniendo, yo si no tuviera esta edad y podía entrar, yo digo, voy a ganar solo los partidos de estos equipos venezolanos, ecuatorianos, eso que viene acá, le miro y digo, no, esto es para ganarle solo, me pongo el equipo al hombro y voy a entrar a hacer una fiesta acá, y a esa gente que está en la grada le voy a echar todo de emoción, yo cuando estoy mirando, hoy, ahora estoy mirando, no tengo nomás ya para entrar. Bueno, y entonces entro y ni cinco minutos, paró la práctica Carlos Peuchegui y me llama, paró la práctica, no es que hace el cambio, paró la práctica y le llama Carmelo Piñeño Salsa, estaba sentado, que era el presidente del representante de fútbol, antes los dirigentes se iban a la práctica, y los chicos practicaban el Olimpia, te hacía sentir esa cancha, que ahora le llevan cualquier postrero a la mitad, y de la inferior a hacerlo correr, yo sentía la cancha del Olimpia, y le llama y le dice a Piñeño, presidente, esperaba un ratito mi hijo ahí, me dijo el presidente, el Carlos Peuchegui, y escuché, yo le digo, ve este chico que está ahí, sí, sí, profesor, esta clase de jugadores nace cada 100 años, le dijo Peuchegui, así mismo apareció Enrico Marciuri en River, igualito una copia, así apareció, y él estaba hablando de Juventus de Italia, este va a ir lejos, para qué hermano, al aire que, bueno, le dijo, yo, yo escuché, escuchaste lo que le dijo en ese momento, yo escuché, entonces el martes a la noche, ya me dieron plata, ahí para ir a San Juan, para traerle a papá, porque le dije, tengo que hablar, mira, me dio plata, me dio, y yo a la noche, cuando llegó Martín Ramírez, saca el niño, Rafael, otra vez perdiste tu padre, y le dijo, mira Martín, te iba a contar una cosa, qué pasa, y me fui a platicar, y me quedé en el, qué, olimpista fanático el tipo, no me digas Rafael, vos te quedaste en el, sí, ya tengo para mí, el pasaje, y como homenaje, yo también quiero gastar, por vos, él me trajo, te invito, te invito, una cena, después vamos a ir en cine, a ver una película mexicana, en el mercado 4, le dije, invitamos a Igózle, hace plata, sí, ya estoy festejando, yo me dije, bueno, le dije, pero Martín, ya no me voy a ir, le dije, esta semana ya no me voy, voy a quedar a verla, lo limpia el domingo, el segundo partido, y después me voy a ir, el don por tu papá, deja, yo voy a hablar con él, y me quedé, me quedé, y iba a entrenar, todo el día, y ese domingo, me fui a la cancha, y ganó limpia 4 a 1, Gustavo Torres hizo 3 goles, y Antonio González hizo un gol, a 3 dedos, de tiro libre, y me emocioné, y el lunes viajé a Misiones ya, con la, con esa, idea de venir a la Olimpia, llego a Villafloria, una lluvia con tormenta, mirá, tránsito cerrado, el asfalto, el asfalto, era tapada guarín, nomás, tránsito cerrado, me quedo, y yo quería llegar, y veo a dos soldaditos sentados, y le digo, ¿dónde van? En San Juan, en la escuela de agricultura, y vamos, y cómo, y vamos tratando, caminando, que es de cerca, yo a papá le traigo, una canetilla de San Juan, a Villa Florida, hicimos el bungalow, ahí en, en Centucuey, y yo lo conozco, y nos fuimos, caminando, y trotando, llegué a las 10 de la noche, en casa mojado, a las 2 salimos, 2 y medio, no, las 4 salimos, mojado, y estaba mamá en la cocina, y le digo mamá, y con ella empieza, ya llorar, abrazamos, ¿qué te pasó? 8 días desaparecí, y papá, cuando eso no se podía hablar, como no podía llamar, no, no había forma, mamá me quedé en el Olimpia, fui a hablar, y me quiero ir, y hablar con tu papá, ¿y dónde está ella? él a las 8 ya está en la cama, papá, voy a mi papá, yo le despierto, le pongo la bendición, y me dice, ¿qué te pasa? ¿por qué venís recién? y papá, y esto es lo que yo te enseño, a faltarme el respeto, yo tenía el permiso un día, y venía en 8 días, sacó el cinto, y me dio 3 cintazos, y no me dolía nada, amigo, ya estaba yo feliz, me podía romper las palas, los cintos, entonces yo cumplía un sueño, y después le conté, y le dijo, bueno, el Olimpia te va a llevar, bueno, tienes que echar acá un, 500 mil, en esa época, tienes que echar un 500 mil, acá o no te vas, un marzo, estuve, vos sabés que estuve 6 meses, no me dejaba venir, me llevaba a trabajar, yo era ayudante albañil, le hacía mezcla, tiraba ladrillo, de teja, yo era su secretario, y no quería que venga, seguramente por eso, porque éramos pobrísimos, comíamos, pero ahí no más, bueno, y, entonces, empezó el Deportivo Obrero, a saber que yo iba a venir a la Olimpia, y empezaron a hinchar, que me quería fichar, que me quería fichar el obrero en San Juan, toda la noche la reunión en casa, y mamá ya en el fondo, sentada, y sabía, sabía que Olimpia me quería, y el obrero me quería fichar, y papá era el obrero, era técnico de las inferiores, y mamá me hacía así, allá del fondo, en la oscuridad, a ni que se me mueva, a ni que se me mueva, bueno, me voy un día, ya no aguanté más, hasta que estuve 6 meses, me voy un día para fichar, me sacan la foto, firmo, ya no había forma, me iba a regalar una bicicleta Hércules, me dieron un puesto en la Municipalidad, de 2.500 dólares mensual, para quedarme, y al otro día, va apareciendo el fotógrafo, no salió la foto, se quemó, se quemó, donde mete la cabeza, bueno, entonces ahí me dice, mamá, bueno, esta es tu oportunidad, mi hijo, prepárate, esta noche te va, o sea que esa noche, mamá me preparó, mi bolsón, de paso traje una camisa de mi viejo, tenía un cigarrillo, que en día en el bolsillo, traje eso, un campeón ajeno, que jugué fútbol en el salón, esa noche traje mi bolsón, y a las 3 de la mañana, salí en la ruta de esperarla, en Canacena, y vine a, me escape de casa, de papá, mamá sabía, me dijo, no vaya a contarle a tu papá, que yo te di el permiso, la mamá entonces fue la, ella fue la, el motor, el motor, el motor, desde todo este inicio, ese es, sí, ese, y vine, vine a llegué yo acá, en, ahí en viaducto de, Caneral Santo, y me voy caminando, como a las 6 de la mañana, y era muy temprano, y me quedo ahí en la puerta, esta donde se cobró la entrada, esa garita, y que ahí, ahí en el sobreamérica, ahí pongo mío el sol, y me quedo a dormir ahí, todavía ni amanecía todo, y como hacía las 8 de la ciudad, yo escucho que con su pierna, me hace así, alguien, me la vuelta, y era Curiel y Popole, los gerentes de la Olimpia, ¿qué hace aquí en mi taller? de Jorge André, de Chacariteño, no le digo, yo vengo a jugar en la Olimpia, y vengo a la fichada, y ¿quién soy vos? y yo soy Versa, vine a los, después la famosa, él sabe, pero hay más teléfonos, telegramas, cada rato, allá me llamaba a papá, claro, para que, bueno, porque, acá insistían, que me querían llevar, y papá, yo le digo, papá, el general Piñeiro, que hablar contigo por teléfono, en San Juan, y me dice, papá, ¿y dónde está? y allá está en el, antes en el correo, estaba el teléfono, en el correo, y quería hablar contigo, no, si quiere hablar conmigo, que venga acá, yo por teléfono, no sé hablar, que venga acá, hablar conmigo, el viejo, era un, precio, no había forma de, bueno, y te cuento, ahora termino con esto, vengo y me lleva, ya seguía, le llama al presidente, y ya acá, Peuchelli, firmo ahí el documento, ya soy jugador del Olimpia, 17 años, no, 15, 15 años, bueno, a la, como a las 12, me siento ahí, había una casita, ahí al lado de la cancha de bocha, y allá, se veía la entrada, de Marica López, de Portón Grande, yo me senté a mirar, mira lo que hice, papá que va a decir, mamá sabía, y vivo ahí, veo que entra alguien en el portón, medio rengueando, y yo, ya sobre, papá, yo llegué, yo llegué a las 6 de la mañana, y era la 1 de la tarde, ya estaba ahí, llega, ¿qué voy a hacer acá? papá, ahí vino, ¿quieres jugar en el Olimpia? prepárese, prepárese su cosa, empiezo a poner mis cosas, en el bolsón otra vez de vuelta, Mario Rivarol, Polinor Jiménez, Aristía del Puerto, y eso, estaban ahí los de esos Jiménez, de Jana, señor, tu hijo, qué pucha, va a ser un fenómeno, qué va a ir a hacer allá, no, es mi hijo, y yo sé lo que hago, preparo mi bolsón, y vengo detrás de él, o punteado, hija, detrás de él, y había una cancha de mango, un árbol de mango, creo que era frente a la cancha de básquetbol, antes de salir a Marica López, poquito antes de la salida, y venía atrás de él y me agarro por la planta de mango, y me dice, ¿qué te pasa? no me voy a ir papá, y por qué no te vas a ir, y no, ya, ya, no quiero irme papá, quiero jugar en el Olimpia, y sacó su cinto de vuelta, y me metió tres cintas, y de allá donde estaban los jugadores, de primera le silbaba, y él me estaba pegando, y le dije, papá, no me voy a ir más, me podés romper, acá la pierna no me voy a ir más, y por qué me dice, y ya me fiché papá, anda a ver, ya no puedo jugar allá, ya no puedo jugar en ningún lado, yo estoy fichado ya en el Olimpia, si quieres saber, anda a averiguar, si no crees, te fichaste, ya me fiché papá, y quién te autorizó, y yo quiero jugar en el Olimpia papá, yo, yo, bueno, y, me dice, le celan de gusto, sí papá, hacerle ese gusto, hacerle la Olimpia, bueno, lo único que te había pedido, entonces mi hijo, ya que la allí decidí, y me dice, ese guilán de estudio, a jugar la primera vez, me dijo, así me dijo, yo tenía 15 años, ese fue el mensaje, le digo, papá, si en dos años, no juego en primera, vení a buscarme, me voy contigo otra vez, hacerte la mezcla, y a tirarte los ladrillos, allá arriba, le digo, si en dos años, yo no juego ni a buscarme, y se fue el viejo llorando, yo también, me abrazó, y faltaba dos meses, para esos dos años, yo deducé en primera, y todito la plata, que yo gané de entrar, los premios, era el primer premio, 180 mil, 90 mil, era el premio, y contra cerro, premio doble clásico, premio doble, mira, el área de esta historia, pero acá, culminó con esto, gané esos 100, y le puse la mano, a mi viejo, le dije, esos 500 mil, que iba a completar, en dos meses, y ya me fui, Copa Libertadores, salimos, olimpia, estaba quinto, cuando yo debuté, quinto estaba, no le ganaba a nadie, debuté, y empezamos a ganar, 7, 8 partidos, y salimos, vicecampeón, y ya me fui a jugar, Copa Libertadores, con 17 años, y a los dos años, antes de cumplir dos meses, yo cumplí la promesa, también de jugar, en primera, antes de, que se cumpla mi, tu mayoría, se cumplió todo, se cumplió, bueno profe, nos quedamos ahí, un ratito profe, porque, tengo, primero voy a mostrar esto, al público, después voy a leer los mensajes, porque hay, muchísimos mensajes profe, quiero mostrar esto, a la gran, audiencia, de Ados Toque, no sé en qué cámara muestro, puede ser en esta, puede ser en esta, miren lo que tengo acá, tengo una chopera, con el rostro, la figura, de una leyenda, del fútbol paraguayo, Crispín Rafael Versa, esto vamos a sortear, entre todos los participantes, entre todos los que se están conectando, en este mismo momento, a través de la plataforma digital, de Ados Toques, este bello regalo, gentileza, de MD Hogar, del amigo Martín Faraldo, todo en electrodomésticos, podés encontrar en MD Hogar, electrónica, perfumería, electrodomésticos, inmueblería, esto te envía, también, el amigo Martín Faraldo, mi querido, Crispín Rafael Versa, te vamos a obsequiar, también esta chopera, y también tenemos uno, para nuestro querido público, que se puede anotar, directamente ahora, a través, de el programa, solamente quería mencionar, esta, este sorteo, que vamos a tener el día de hoy, en el, durante el programa, vamos a hacer el sorteo, también, tengo aquí la pelota, ustedes verán, una hermosa pelota, de Kirios, Kirios, Itagua, vamos a estar sorteando, pero antes, vamos a pedirle también, al profesor, Crispín Rafael Versa, voy a firmar, si nos puede firmar, antes de retirarse, para que usted pueda firmar, Kirios, Itagua, muchas gracias, a la gente de Kirios, Itagua, por toda la confianza, la camiseta, y las remeras, los buzos de Kirios, profe, realmente son, una maravilla, yo conozco, nada, 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 que envidiar, que envidiar, el sorteo es muy bueno, a los, con todo respeto, a las otras marcas, pero Kirios, Itagua, es un producto, realmente fascinante, ahora voy a leer los mensajes, profe, porque nos están invadiendo, la audiencia, dice Luis Fernando de Dolla, saludo para, mi colegas, paraguayos, y claro, para, la zurda de oro, Felipe Darío Fernández, gran relator, deportivo, Felipe Darío Fernández, sabes que Felipe Darío Fernández, es relator de Olimpia Media, si, si, conozco a mi amigo, sin dudas, excelente persona, y mi ídolo personal, como de té, abrazos, maestro, Crispín Rafael Versa, el primero es Luis Fernando, Bedoya, ese de Colombia, es, ah, de Colombia, de Colombia, sí, de Colombia, saludo a él, Muriel Fleitas, dice, muchas felicidades, Ángel Riveros, excelente, profe, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si me quedas ahí, Erasmo, Erasmo Arica, ídolo, como jugador, gran entrenador, y como persona, excelente, dice también otro oyente, Guido Riveros, dice, admirable historia, la gente está, estaba escuchando tan adelante tu historia, profe, dice, Jorge Mendoza, hola amigos, un saludo al grande, Crispín Rafael Versa, un abrazo, Jorge Mendoza, Benito Pavón, qué grande, mi querido profesor, tu primer título como técnico fue contra el clásico rival Martín Ledesma, en forma invicta, un abrazo de campeón maestro, excelente, el programa Julio dice, también leemos otro mensaje, Esteban Rojas, grande, Rafa, ídolo total, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas, fue la práctica, o en para uno, pregunta, la que ella fue, de Olimpia, para uno, Lorenzo, Lorenzo Veloso, dice, saludos al ídolo, saludos para ustedes, Fernando, María Teresa Fuet Cardoso, dice, primo querido, capísimo, hermoso programa, felicitaciones, Ramona, también dice, Ángel Gabriel Vera, dice, saludos al gran maestro, Crispín Rafael Versa, Cintia Versa, dice, mi ídolo personal, Carlos Alberto López, qué grande, mi querido amigo, gran Olimpero, Crispín Rafael Versa, un gran abrazo, Gustavo Mereles, un lujo escuchar al profe, después leemos todo, un mensaje, profe, realmente, ya me cuento en bata, ya me cuento en bata, pero qué rica historia, profe, la que estás contando, les quiero seguir recordando, estamos siendo presentados por la cooperativa Capiatá, limitada, también con los auspicios de agua mineral, ozonizada San Francisco, aquí yo ya tengo mi agua mineral, ozonizada San Francisco, que vamos a estar tomando, quiero fruta Capiatá, ruta 1 y ruta 2, Carlucho Comercial, también, por supuesto, Carlucho Comercial, que vamos a estar sorteando, también, tenemos una gran trivia, con Carlucho Comercial, vamos a estar sorteando las camisetas, y el buzo del Club Guaraní, profe, puede comer, tranquilito, puede ir picando, si puede mostrar con la cámara también, Daz House, aquí estamos en Daz House artesanal, todas estas delicias, esta picada que estamos comiendo hoy, en Daz House artesanal, yo ya tengo hambre para acompañar acá al profe, mira lo que es, mira lo que es, mira lo que es, una maravilla, una maravilla, aquí en Daz House artesanal, profe, tenés salsa de ajo, y también tenés ketchup, ya podés ir, vamos a probar las cervezas, mi enemigo, artesanales también, de Daz House artesanal, bueno, que rica historia, nos contaba acá el profe, Versa, porque es el inicio de todo, Julio, es el inicio de todo, ahí está la foto, profe, ese Carlos Bullieroni, un argentino, que vino en el 72, vino a la Olimpia, con cuña, un español también, pero no tuvo mucho tiempo, después terminó su carrera por Ecuador, Colombia, Carlos Bullieroni, un argentino, este, esta profe en el Murcia, no, ese es del deportivo Everest de Ecuador, Guayaquil, Guayaquil, sí, Ecuador, ahí está Antonio González, Benicio Ferreira, dos monstruos del fútbol, dos ídolos míos, eso sí, eso sí, era la Unión Club, sí, eso eran, yo ni le vi a esos jugadores, esos eran monstruos, yo era uno más, nomás del montón también, Benicio Antonio, ellos eran monstruos, yo ni, ni los talones le pisaba a ellos, ¿no fue con Carlos Torres, usted jugó? Carlos Torres, o Luis Torres, era el volante, Luisito, Luisito Torres, el volante interno, derecho, sí, Luis, era un fenómeno, también, jugadores de aquellos, como Luisito, Antonio, Benicio, yo no he visto más, el recorrido, el mundo recorrido, y le vi a Johan Cruy, a pelea, jugué en contra de los holandeses, italianos, y como Benicio Ferreira, la riqueza clínica, no he visto, no he visto, esa foto, por ejemplo, es Olimpia campeón del 71, ahí la otra foto es con Cubilla, Teófilo, Arrúa y yo en Lima, en la selección para Guadalupe, salimos uno a uno, con Perú en su apogeo, con su estrella, Ecosotín, Cubilla, Muñante, Chumpitá. ¿Cuál es tu relación con, disculpame, con Saturnino Arrúa? Porque en aquella época, era un jugador, no quiero decir antagonista, pero era Arrúa o Bersa, más o menos, es como si fuera ahora, Messi o Ronaldo, porque eran, los dos más grandes, talentosos del fútbol paraguayo, los dos con la número 10, uno en Cerro, y el otro, en Olimpia, como era usted, y la gente siempre hablaba, de esa rivalidad, profe. Hasta, hasta hoy día, nosotros a veces tocamos ese tema con Nino, ¿Cómo hablaste con Arrúa? Sí, ¿Suelo hablar? Nosotros somos hermanos, no lo voy a hablar, somos hermanos, estamos todos los días, las veces que nos vemos, estuvimos la vez pasada, en un programa de, con Luis Salman, este, de radio, tele, Ñanduticlo, que era, o ABC, con Arrúa, y siempre a mí me pregunta, esa, esa encuesta que hizo ABC, ¿Quién es mejor Arrúa o Bersa? En el 69, 70 fue eso. Sí, ¿Hace tiempo? Pero sí, nosotros siempre hablamos con Nino, de esa historia, y, nosotros estamos juntos, y nos sentamos, hablamos, le dice, por ejemplo, yo como jugador, no te veía, vos tenías un talento, una técnica, deja, cualquier, deja, cualquier vez, y yo le decía a él, pero yo también, Nino, no te veía, los goles, entrar en el área de llegar, esa visión del juego, Nino los echaba, así que, estilo diferente, ¿entendés el mejor? Bueno, ¿sí es el mejor? No hay acá, comparación. Hay un punto importante, lo que toca, porque, ustedes, como usted explica, la diferencia, lo mejor, para que entienda la gente, que no lo conocían, y yo creo que, es tan rica esta charla, usted era más, número 10, más de tener la pelota, más de meter el pase filtrado, y el Nino era más jugador, era una especie de, hoy podemos decir, un nuevo falso, alguien que jugaba más en el área. Y acompañaba, él jugaba de 10, acompañaba mucho, llegaba en el segundo palo, llegaba con la cabeza, estaba más cerca, era más pícaro, dentro del área, yo tenía, la visión periférica, de ver la cancha, totalmente, y meter hasta pases, sin mirar, de espalda, y cosa que él, de repente le costaba, y yo lo hacía, caminando, lo hacía yo. O sea, ustedes dos, tranquilamente, jugaban juntos, o sea, por el estilo. Acá hubo, justamente, llegó un técnico, Mauro Amaral, que también está en la historia, en la selección paraguaya, en donde él vino con la idea, de que, nos llamó a los dos, porque los dos jugábamos, él en Cerro, yo limpio a 10, y de los dos, y nos llama, tienen que jugar juntos, yo no puedo prescindir, de ninguno de los dos, tienen que jugar juntos, entonces él dice, bueno, Versa va a jugar de 10, y Arrua, por derecha, de 8, llegamos a esa, con eliminatoria mundial, de Alemania, 74, llegamos a eso, charlamos todo, y enseguida, me llaman Nino Arrua, me dice, yo no tengo ningún problema, para jugar por derecha, o jugar de 10, voy a tener una enorme ventaja, que qué hasta sea la gol, y me dice, la pase de Hicpavel, y me dijo, te voy a pedir una cosa, solamente una cosa, y qué pasa, Nino le dice, yo quiero ponerme la 10, en la selección, verdad, no hay ningún problema, ponerte la 10, yo voy a poner 20, yo no me puse tampoco la 8, pedí 20, y me dieron a mí, como amarillo jugaba, cuando jugó en vez de pelear, no podía poner la 10 de pelear, se puso la 20, el, profe, mira ese equipo, profe, que está apareciendo en pantalla ahora, ese fue el partido, que se le ganó a Bolivia, en La Paz, la única vez en la historia, hasta hoy día, esa es la única victoria, si nunca más, le ganó Paraguay, a Bolivia, en La Paz, ahí está, luego de arte, está Cable Molina, al Cide Sosa, al Cide Báez, Carlos Jara Zaguir, Ortiz Aquino, Cobo, está Alberto Escobar, Juvencio Osorio, Diarte, Joey Lorenzo, ahí no jugó Arrúa, profe, pasando la vereda de enfrente, a Alberto Escobar, se dice que era un monstruo también, como le pegaba la pelota, de cerro, y mira, en esa época, había grandes jugadores, ahí de ese grupo, que está, había como dos o tres equipos, para la selección, había tres o cuatro, imagínate la selección, y fue con la camiseta de cerro, sí, ese, cuando debutó Roberto Cabaña, que está a mi lado, esa es la cancha de River, él debutó, justamente, esa semana nomás, llegó de Pilar, y yo le llevé en casa, ayer, anteayer estaba su hermano en casa, se estaba colgando, le llevé en casa a dormir, porque él no sabía la cancha, ni de cerro, ni de cómo llegaba, entonces le digo yo, vamos a dormir en casa, y mañana te va tentando conmigo, en la cancha, y le llevé, yo estaba en cerro también, jugamos juntos, la historia de Roberto, de paso cuento, y ese fue el cerro del 79, también, y, 79 profe, y le quiero preguntar una cosa, 81 ese, tetracampeón salimos ese con Olimpia, vamos a poner en pantalla, porque el profe Crispín Rafael Versa, no estuvo en esa copa libertadores, es del 79, de Olimpia, usted estaba en, yo estaba en cerro, siente no haber estado en ese plantel del 79, en cerro, siente no haber sido, porque iba a ser parte de esa, una de las ricas historias de la Olimpia, como primer campeón de la copa libertadores, sino porque jugar en cerro es historia también, no todos tienen la suerte de jugar, primero de jugar en dos clubes grandes, y que yo haya jugado en Olimpia, haya ido a cerro, vuelva a la Olimpia, cosa que antes no hacía cualquiera, vos jugabas en Olimpia, te ibas a cerro, y en Olimpia no te agarraba nunca más, a la inversa, pero yo tuve ese privilegio, de haber jugado en Olimpia, ídolo, en el momento, después fui a cerro, de cerro volví otra vez en Olimpia, salí campeón, y cuando estaba por ir otra vez en Olimpia, porque esa pa me llamó a cerro, me salió en viaje a Ecuador, y por eso no me fui, y de vuelta dos veces iba a cerro, iba a ser uno de los pocos jugadores con esa historia. Qué rica anécdota. Julio, si hay algo que quiero rescatar, el profe, impresionante la memoria del profe Universal. No, realmente, unas hablamos ya luego por radio, por Radio Universal, tengo una memoria mirada, me acuerdo de, impresionante, me acuerdo de los mombres de las calles, todos se acuerdan. Antonio López dice, grande profe, la zurda de oro, gran amigo, llegué a jugar con un suplente de él, creo, en Pereira de Colombia, un tal Parpadeo Gutiérrez, igual que el profe zurdo, dice Antonio López. Está Nueva York el parpadeo colombiano. Ah, ya, ya, ya. Profe, le quiero preguntar por una persona que fue muy amigo de papá también, de mi padre, que fue Carlos de Arte. Sí. El Lodo de Arte, que ya desapareció en casa de mi abuelo, también cuando fue dirigente de los Limpia, y yo sé que jugó con usted, y fue uno de los mejores nueve que tuvo el fútbol paraguayo, ¿es así? Sí, Carlos anduvo mucho con tu papá, yo también, detrás de tu viejo, nosotros éramos mitad ahí, él andaba mucho con nosotros, ¿verdad? Y Carlos vendía cigarrillos, lucha botas, y venía a la cancha de los Limpia con su cigarrillera, y esto iba a entrenar. Era una, con Nina Haini, Olimpia a veces llegaba con un saco largo que le llegaba hasta los tobillos, nosotros le decíamos Drácula, nos reíamos todo, y se fue formando también con nosotros, pues nosotros tuvimos la suerte y el privilegio, ¿verdad? de tener jugadores como Benicio Ferreira, Juan Vicente Lescano, que nos hablaba, nos orientaba, y ahora ya creo que ya no existe eso de, no sé si la ambición, la ambición en la vida hay, toda la vida hay, pero ahí la ambición es buena y mala, pero yo te digo ambición en cuanto a que te hablan, te orientan, cómo tenés que deportarte, qué tenés que hacer, y te hablaba permanentemente, que a nosotros no sirve. Le mencionó mucho, profe, Benicio Ferreira, me estuve percatando que dentro de tu diálogo siempre lo mencionas mucho a Benicio Ferreira, fue un compañero importante para vos también, ¿verdad? Bueno, yo si no era por Benicio, de repente no debutaba ese día contra cerro a los 17 años, ¿sabes por qué? El domingo a la mañana yo me levanto, estábamos concentrados en el Hotel del Lago, en San Bernardino, y me levanto temprano, yo salgo ahí afuera y veo la, el periódico ABC, mi foto, primera plana, compré como 10 periódicos, yo de ABC, y tan contento hasta que llevé mi pieza a guardar y me voy y me tiro en el lago a bañarme, día del partido, día del partido, yo una hora estuve ahí en el lago y en eso veo caminando a Marco Pablo, ¿qué haces ahí? profe, tenía demasiado calor y vine a bañarme, vos no sabías que hoy jugamos este partido clásico y venía a tirarte en el agua y esto, ¿cuánto vas a hacer que está ahí? una hora por ahí no, esto te relaja, no vas a poder jugar hoy, mi hijo, yo no puedo comprometerme, yo ni comprometerte a jugar un clásico, debutar, y venía a meterte acá, te aviso ya, hoy no vas a jugar, te quedás con nosotros pero no vas a estar dentro del grupo, vos sabés, salí llorando, me fui corriendo, me metí en mi habitación, no desayuné, no bajé para almorzar y a eso de las 12 y media me golpeé a la puerta, me llaveé, luego me quedé ahí, ¿se enojó? me enojé, me imaginaste, abro y abro la puerta y me dice, Benicio Ferreira, ¿él era? ¿qué haces? no, y el profesor me vio bañándome allí en el lago y me dijo que no iba a jugar, pero que no va a jugar, vaya a comer, me llevo de la mano, yo he comido un todo, me bajó a comer y yo estoy yo que va a jugar, yo sabe que Benicio me hizo jugar, Benicio pues era el capo máximo, lo que él hacía, lo que él hacía, la presencia ahora, lo que él hacía, no, Benicio era un tipo líder, seguramente le dijo, si él luego me dijo, si vos no vas a ganar el partido, no vas a jugar, vos no vas a ganar el partido y justamente, yo le di el pase de gol a Benicio y ganamos 1 a 0, pero, y de ahí nunca más perdimos, hasta que terminó el campeonato. Sigue llegando los mensajes, saludos a Daisy, profe, la kinesióloga del club, 2 de febrero también, que está conectada a Daisy, la kinesióloga del club, 2 de febrero, el doctor Paolo López, también le manda muchos saludos, dice que usted, lo hizo debutar, en el 2 de febrero también, el doctor Paolo López. Esa imagen, profe, si nos puede escribir, ya vamos a la liga capiateña, creo que el 2 de febrero, tiene un record importante también. Ese es el 2 de febrero, ese es el 2005, cuando salimos campeón, sí, 2005. Sí. 2005. Cuando salimos campeón. En la faceta de técnico, profe, usted ha ganado mucho, así como, como lo ganó, como jugador de fútbol, y, y como técnico ha ganado muchos títulos, ¿verdad? Ese fue el 85, ese fue el primer título, 86. Ese fue el 86, y el 2 de febrero, que salimos campeón invicto, con eso sí. Mario Arzamendia, por ejemplo. pero cuando se jugaba, más de 20 partidos, en el año 20, casi. Eso le vamos a preguntar, ahora que la liga, eso no existe, ya ahora. La liga cambiaron también, ahora. No, ya no hay eso ahora. Preguntaba, el profe si jugó con un tal Avión Colí, dice Luis Benítez, era colombiana, la verdad que no entiendo bien. Sí. Avión Colí, jugó antes, que yo era jugador de cerro, jugaba de 11, Genaro Benítez. Él falleció, no hace mucho en Colombia. Sí jugó conmigo, otro que le decían Avión Colí, es Lorenzo Jiménez. Pero Genaro Benítez, no, no llegué a jugar con él. Bueno, y la historia, profe, ¿en qué momento el profe Crispín, Rafael Versa, ya ahí veíamos el título del 86, ¿verdad? Viene como entrenador a Capiatá. ¿Ese fue el año que usted vino a Capiatá a dirigir, como entrenador, por primera vez? Yo vine en el 85, estaba sentado, nunca pensé ser entrenador. Estaba sentado en la calle y se acerca Toyo Trinidad, el papá de Javier. Sí, sí, sí. Me dice, Crispín, no quería entrenar el 2 de febrero, no, no me gusta técnico, no quiero ser, no quiero ser técnico. Y tanto, tanto, ¿qué pasa? Yo venía todo el día, estaba ahí tomando tegueré, me hiciste, vamos a entrenar, vamos a estar, que me convenció, me convenció y empecé en el 85 con el 2 de febrero a entrenar y mi forma y mi ritmo de trabajo ya era totalmente diferente, lo de acá, con lo que hacían ellos. Pero en una escuela distinta. Y yo, yo corría más que los jugadores, yo tenía 34 años, yo dejé el fútbol a los 32 años. ¿Dejó por algún, por la rodilla, profe? No, no, yo dejé el fútbol, también escuché a mi viejo una vez cuando me dije a mi hijo, dejar el fútbol antes que te deje a vos el fútbol, deja a vos. Y el día, el día en que te falten el respeto, pega la vuelta y te va en tu casa y bueno, y por eso yo dejé el fútbol. Cayetano Re me iba a llevar a Guaraní y me voy a entrenar, 84 con el Guaraní salió campeón. Cayetano me dijo andá a entrenar y pide, vas a jugar conmigo, me voy a entrenar y me dijo, ya está, andá a hablar con Domínguez, está a mi lado, el domingo viejo, no, no Mario el hijo, también, andá a hablar con él y me voy con Ever Pai también que iba para arreglar conmigo y entro yo primero y entro a la oficina me siento, me dice, me llamó Cayetano para jugar con nosotros y no hay ningún problema, bienvenido a Guaraní o sea que un cruz grande pero no vamos a hablar de plata, andá a la misma y después y nos vamos a ir a jugar yo no dije ninguna palabra solamente así como estaba levanté mi bolsón puse mi hombro permiso y voy y me dice esperá, 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 vamos a hablar no, abro la puerta y salgo voy a casa subo en el vehículo me dice Ever Pai que estaba esperando para entrar también ¿qué pasó? y me dijo así, 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 que yo voy a entrar también vamos, me voy contigo no quiero hablar con ese viejo Ever Pai era un argentino y nos fuimos en casa le dije vamos a casa a comer algo y a Ever quedamos ahí y me dijo ¿cómo pido Crispín voy a dejar 32 años en tu mejor momento? tomó un bolado ahora no tenés lesión nada no, esto me aburrió ya y voy y cuando llego en casa sale mi señora me recibe y tiro mi bolso así en la sala bombó la señora ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y ya no juego más ¿qué? ya no juego más ¿y por qué? me dice y pasó esto esto ¿qué le hace caso a ese viejo? no, no, no tomé la decisión ya no juego más tiré el bolsón ahí nunca más jugué vino otra oferta de Ecuador de Colombia y ya me tentó otra vez River no, no juego más tomé la determinación y no juego 32 años uno de mis mejores momentos porque ahora yo he jugado 40 años y yo no tenía lesión sano ¿no te arrepentías eso? no yo hice todo en el fútbol lo que tenía que hacer y digo más hice en la vida todo lo que tenía que hacer y soy feliz orgulloso de lo que soy por mis hijos donde tiene toda la comodidad que puedan que yo les puse porque yo vivo solo con mis hijos no tengo ya pareja ellos están conmigo son mis hermanos yo no soy que buena enseñanza son mis hermanos la calidad de ser humano que sos profe y realmente nos emocionan tus palabras y seguramente que el público la gente que nos está mirando también van a sacar un gran aprendizaje de esta gran persona bellísima persona que es el profesor Crispín Rafael Versa y ni qué decir también como futbolista una leyenda viviente del fútbol paraguayo profe te quiero leer otros mensajes porque como me doy cuenta de tu rica historia empezaste tu carrera como técnico en Capiatá en el club 2 de febrero también la gente de Ledesma por supuesto escribe y dice campeón invicto con Martín Ledesma en el año 1997 cambió la forma de entrenar ese año tengo el privilegio de ser de haber sido dirigido por el maestro dice Ángel Gabriel Vera Céspedes también sí así es antes de que hable de Martín Ledesma porque me decía la gente de Don Carlucho que estaban muy contentos siempre con usted pero ahí por eso elegimos esta imagen de Cerro León que yo sé que hay un antes y un después Julio de la historia de Cerro León justamente de la ciudad de Villeta después de que el profe Versa le haya puesto la mano al equipo bueno este fue este fue en el 2010 es cierto yo venía de Carlucho mi amigo venía a llevar golosina esto mi hija tenía en el colegio un negocio y yo venía junto a ella acá en el colegio parroquial ella estaba con un negocio yo venía a llevar caramel de Carlucho y un día me dice que el profesor te invito al domingo tenemos la final Cerro León no sé contra quién y te invito y no me fui no me fui era el último partido que jugaba Cerro León y me invitó y no me fui el lunes voy otra vez de compra y me dice que puta profesor no te fuiste y perdimos otra vez y le digo y que querés salir campeón y mira cuántas veces he intentado y lo que hemos la plata que hemos gastado ya y no podemos salir campeón llegamos a la final y siempre le digo querés salir campeón claro que quiero salir bueno llévame a mí así nomás le dije yo de broma llévame a mí y si quieres salir campeón terminó ahí me voy a Italia en un torneo internacional también estuve como un mes y medio por ahí y vine y al llegar nomás va llegando don Cristino a Rubón dirigente del Cerro León y me habla del Cerro León de Villeta no sabía yo que era lo de Calucho y le digo que el club es el rol y que quien está aquí en el periodista los hermanos Morel me dice Calucho yo ya le dije a él que no hay problema me voy a ir y me voy y hablo con ellos y en el 2010 empecé porque hacía no sé cuántos años que no salían campeón en el 81 salió campeón última vez con Lucio Calonga me comentaron ellos un compañero mío y después no podían salir no podían salir y salí campeón en el 2010 invicto 2011 2012 invicto 2013 en su centenario 2018 campeón con la juvenil también quinto sexto seis campeonatos yo tengo en Cerro León en diez años ahí tenemos del 96 que es en esa imagen que tenemos ahí en pantalla justamente bueno y con lo que decía lo del Martín Ledesma que le hacía la pregunta Julio usted estuvo muy identificado también con el Martín Ledesma si Martín Ledesma yo tengo muchos amigos tengo muchos amigos muy queridos yo trabajé en el 98 salimos campeón invicto también con Lidio Ramón Ramón Espínola y algunos que ya no están que desgraciadamente ya partieron muy buenos amigos de esas si don Alfirio Quilicho mucha gente muy muy pegado a mis sentimientos como te digo Brito también que era muy fanático Gaona Benito Gaona muy amigo mío yo tenía amistad con gente ellos se peleaban todos yo tenía amistad con la gente de Ledesma del 2 de febrero muy buena gente yo pasé muy lindo momento también Ledesma y no me puedo quejar también tengo campeón invicto con el 20 de enero con Erico Galeano en el 80 en el 2006 2006 2006 2005 fue otra vez fui campeón con el 2 otra vez la segunda vez y de ahí me fui a Santa Rosa de la Guarabí con la selección allá y de ahí vine al 20 de enero salimos campeón invicto otra vez pues con tanta historia que tiene usted en el fútbol como futbolista como entrenador como siente hoy el fútbol como sentís o sea cuál es la diferencia que vos sentías cuando jugabas y lo que sentí hoy con el fútbol actual que obviamente hay diferencias importantes y bueno siempre esa añoranza de imagínate soy deportista 100% estoy todo el día con esto con el fútbol tenemos la tecnología de mirar partido de Europa de todo lado y lógico esa añoranza de ver y sentir que uno no está ahí dentro del rectángulo porque hay momentos que veo un equipo y que hay jugadores que caminan o hay alguno que de 10 pases entregó 6 al contrario y 4 nomás dio bien entonces eso a uno le pone a veces con la gana otra vez de de volver de volver no porque uno quiere hacerse el soberbio o quiere hacerse grande de hablar de otro pero ese eso es el fútbol la comparación de una etapa con otra pero sí puedo decir hoy hay jugadores que la tienen más fácil para llegar antes antes había más talento había más técnica había yo más clase había más el fútbol jugaba más suelto jugaba más era más de su creatividad de su impronta hoy parece que está muy sistematizado y todo todo el fútbol es lo que va cambiando también los esquemas la táctica los sistemas se van evolucionando pero yo pienso que así como vamos va evolucionando para atrás porque también entró la tecnología con el VAR le saca le saca poder de decisión al árbitro le saca esa importancia que el árbitro tiene dentro del terreno porque le llaman y le dicen vení mirá a ver si ve y como un árbitro esta simulación por ejemplo de los jugadores que le tocan así nomás la puntita y se queda en el piso pidiendo socorro y los árbitros como no leen eso como no ve la intención de ese jugador de simular y decirlo en la próxima te vas afuera y simulan y a veces ellos perjudican el espectáculo porque estúpidamente a veces le echan a un jugador y le dejan con 10 hombres y el que paga su entrada que va al espectáculo un equipo con 10 hombres ya no es un partido parejo con el otro 11 y descompone el espectáculo y eso yo pienso que el jefe arbitral que es este argentino que está acá elizón no sé para qué está acá de adorno decorativo cobrando dólares millones acá cobrando y yo no veo el progreso de los mensajes cada día va más en el pozo así mismo profe me permitís profe porque la gente como que se enoja porque no leemos todos los mensajes pero realmente muchos mensajes no vamos a poder leer talantini allá te envía saludos también antonio lópez dice gran profe grande profe la palabra te anima para todos para seguir adelante espectacular el programa de a dos toques perdón si vieron julio jara falta hablar de mi querido martín ledema papacho trinidad capiateño de buenos aires que ya hablamos también un poco de martín ledema te invito profe a ver los goles de la espectacular liga que se tenía de fútbol versión veinte veintidós del partido específicamente de el dos de febrero y silvio petirosi vamos a ver los goles profe y vamos a ver qué te parece también tómonos tenemos dos cámaras exclusivas de a dos toques con las cuales estamos observando el primer gol del equipo del 2 de febrero de ganado 1 a 0 convertido por a ver ya te digo fernández mauricio fernández mauricio fernández lateral izquierdo un testazo impresionante profe y acá está el empate del equipo de silvio petirosi gol convertido por pretes perdón Gabriel Díaz el tiro al libro el tiro al libro falta mejor un poco también las canchas del fútbol capiateño ¿qué te parece? esa es la cancha del dos la cancha del dos y así está todo está así estaba más bien no, yo no a mí me hace como yo me voy a ir a buscar en el otro claro estaba en porfero la cancha medio que engaña también profe en las cámaras ¿verdad? pero falta mejorar falta mejorar pero yo creo que hay que decir que este partido no terminó profe fue un poco una batalla campal al final no tenemos todavía el informe del árbitro terminó uno a uno pero va a haber informe creo que van a haber varios expulsados hubo agresión en cancha entró el público también y no quiero ser pesimista para la gente del dos de febrero pero creo que fue un jugador del dos de febrero que no estaba en planilla que estaba lesionado inclusive expulsado creo lesionado entró a agredir al línea y eso es una pena porque viste que en todas partes en todas partes del yo estoy mirando todos los días esto hay agresiones en la cancha en el interior muchas agresiones pero ¿sabes qué pasa? y tal para la gente yo digo luego que esta pandemia que vino este famoso COVID pues no sé que uno que vaya no que vaya uno a entubarse que tenga problemas de respiración de pulmones el problema yo pienso que esto trajo acá a los perros en la cabeza que esta enfermedad como estar guapado la gente ahora cualquier locura en la calle cosa que yo nunca he visto en mi edad que tengo cosa que nunca he visto que está pasando en este país ahora yo no sé si porque bueno también el gobierno es un desastre este pendejo que está ahí como presidente no sé que puede ordenar que puede cambia totalmente la diferencia en cuanto a un presidente con autoridad con autoridad con conocimiento y no sé de dónde vamos a parar verdad porque estamos muy mal muy mal estamos lo que decíamos profe antes es justamente que este como bien mencionado lo de la pandemia definitivamente afectó al al fútbol del interior y esto influye en el ritmo en parar más de dos años que es mucho tiempo dos años mucho tiempo y aparte que los dirigentes también se relajan porque los campeonatos se organizan en un tiempo corto dura dos tres meses no hay el problema es la plata ya nadie quiere ya no hay ese dirigente genuino ese que quiere a su club que ya todo es por negocio para sacar alguna ventaja para sacar alguna platita no digo que todos son así verdad pero el fútbol por eso va a ir cayendo y yo hace un tiempo decía de que esto se va a ir cada día empeorando los torneos son más cortos profe se da el tema de que en el interior por ejemplo se juegan de repente hay un jugador que puede jugar hasta tres torneos de repente en un año tres a cuatro torneos por eso se hacen cortos los torneos para que famoso termina por ejemplo la liga de barrereña viene a Capiatá después de Capiatá se va a Cacupé y así va deambulando y jugar prácticamente cuatro torneos en un año cuatro o cinco torneos y que que hace eso juntar plata y que junta la plata la UFI la APF porque tiene que hacer el traslado de pase que tiene entonces la plata la ambición es lo que va componiendo el fútbol profe este magnífico vaso profe chopera vamos a estar sorteando gentileza de MD Hogar todo lo mejor en electrodomésticos electrónica perfumería inmueblería lo vas a encontrar en MD Hogar saludo muy especial para el amigo Faraldo Martín Faraldo de MD Hogar con la figura el logo del profesor Crispín Rafael y vamos a ver si si hermoso privilegiado en ganarse también tiene el logo de a dos toques y vamos a hacer el sorteo profe vamos a ver a quien le damos la suerte y que va a tener la oportunidad y la suerte de llevarse un lindo recuerdo del programa y por supuesto de la zurda de oro Crispín Rafael procedemos al sorteo donde mi querido August bueno vamos a vos vas a decir pare profe ¿verdad? el profe va a decir ah tenemos un sorteador ya perfecto muchísima gente se ha bueno ahí empieza tres dos uno y ahí salió no espera bueno vení retirar vení retirar vení retirar vení retirar yo quiero otro también yo quiero esto es la tecnología para eso está acá está tenemos bueno Paolo López hicieron alguna trampa ahí Paolo López entonces hay algo estamos en Paraguay ese es el ganador entonces acá se puede transar cualquier cosa estamos en Paraguay hermano no 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 yo creo que es bastante genuino profe yo le quedo invitado también a un jugador tuyo Paolo López que también tiene el título de periodista deportivo para que se siente a charlar un poco contigo también acá profe él vino para hablar quería acaso va a sentar alguien que yo sé que aprecia mucho el profe ¿cómo está? ¿qué tal? un placer igual igual buenas buenas ¿qué tal? podemos corroborar antes de charlar ¿quién fue el ganador al final? doctor Paolo López doctor Paolo López bueno entonces el vaso impecable para el doctor Paolo López bueno acá Paolo que ya se suma a la charla también el profe alguien que jugó contigo no estoy en mitad estoy en mitad y yo lo conozco corriendo ahí por la vereda y esto ya lo conocía yo gracias o aprendí a correr a la prueba no sabía correr gracias a Otto pasamos muchas cosas muertas orgulloso estoy de que mucha gente ¿cuánta amistad? con sus 40 años me dice profe yo pasé por tu mano y mediante vos llegué porque se jodido acuérdense así porque viste que yo encontré muchas clases de diferente carácter y yo trataba de ponerlo a todo por igual nunca hubo privilegio nada para todo era por igual el que era bueno jugaba y el que jodía no jugaba así era esto simple profe te quiero preguntar porque obviamente usted lo va a responder con mucho criterio ¿verdad? hoy la figura de podemos usar el número 10 el enganche el suelto ¿va terminando esa figura dentro de los esquemas? o usted dice que siempre se puede jugar con ese jugador distinto que a lo mejor no te obliga tanto a la marca pero es el que puede hacer esa diferencia siempre de mitad de cancha para adelante y yo pienso que los sistemas es lo que va acabando las individualidades porque imagínate por ejemplo en Alemania en Alemania no existe aquel mejor jugador del año o el botín de oro para Miller o para Beckenbauer no es en Alemania ellos hacen en conjunto todo el equipo el que tiene que andar sin embargo vos te das cuenta que sí existe el 10 existe el que sabe jugador le miraba a Messi es un fenómeno está jugando de 10 el engancha recibe pase de gol hace gol así era el 10 así jugábamos nosotros ¿no es cierto? usted tenía algo de Messi tenía mucho de Messi ¿cómo? se identifica de alguna manera con Messi en la forma que tenía de jugar bueno la diferencia está en el cambio de ritmo de la velocidad que él tiene yo más bien me pongo argentino jugador argentino estaban conmigo por el trascero me decían vos antes que Maradona me decían ellos si tenemos que buscar un parecido era más yo Maradona como diciéndome de la Ecur hija o pey o la Maradona pero no teníamos nosotros el marketing ¿por qué por ejemplo el loco Gatti siempre se pone contra de Messi dice que en la época pasada si Messi existía con el juego de ahora dice que no iba una patada recibía y no iba a aguantar la diferencia entre lo que es Messi ahora diciendo que si jugaban en la época de ustedes él no iba a poder llegar a lo que es ahora un el loco Gatti no pero Gatti mira no hay juicio por nadie eso te dice cualquier pavada hay jugadores imagínate que Ruggeri está en un programa deportivo y cada disparatado los perros le escuchan ahora Messi Maradona Pelé te van a jugar en cualquier época en el siglo XVIII en el siglo XXV la calidad que tienen eso no uno lo nace no es que uno se va haciendo la técnica que tiene Maradona la técnica que tiene Pelé Messi después quieren hacer comparaciones quién es mejor Messi o Cristiano Ronaldo cómo van a hacer una comparación es lo mío decir quién es mejor Arrúa o Bersa si Arrúa Arrúa es más goleador que jugador porque una cosa es como decía don Carlos Arce a uno le dice le vas a marcar a Cato Cabrera a su defensor a nadie te preocupa a ti le vas a marcar a Cato Cabrera y que tiene no pero no va a leer este gol yo no va a leer 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 esa es su función bueno y ni la la Ronaldo con Indos esa y la Messi Cristiano Ronaldo ni la Messi es goleador también hace goleador que decir que está perdiendo hoy en día el jugador paraguayo o que está ganando porque vemos derrota tras derrotas no estamos compitiendo ya con el mismo nivel de antes que decir que estamos perdiendo que está perdiendo el jugador paraguayo el jugador paraguayo no pierde esencia ni nada acá lo que está haciendo perder son los dirigentes y plata transan con los empresarios transan con los técnicos que vienen acá hay técnicos paraguayos capacitados para una selección que vino a ser verizo acá llevar cuántos millones de dólares dejan nos protegen a las divisiones menores la APF tiene un complejo para entrenar a chicos no tienen contratan profesionales como Olimpia Ocerro antes le trae a Carlos Le trae a Landolfi grandes técnicos ni las primeras no entrenaban y traía para las divisiones menores para formar jugadores y acá los dirigentes son todo empresarios que iría yo por ejemplo a hablar de fútbol con un dirigente que no chutó ni pelota de trapo ni cururú no se está ahí que voy a yo a hablar de fútbol con ese dirigente ellos están ahí por la plata por su negocio cualquier cosa sacan gracias gracias se va sumando se va sumando o usen el regalo a los de cubrir cuarto cueva bueno ese es el drama Paolo ese es el drama acá el problema en Paraguay yo por la experiencia que tengo dirigente en el interior terminó el dirigente genuino que quiere a su club a Pepe Auxi Tivela José Gamarra la Benito Gaona no sé a partir de ahí quien en este pueblo no más digo es Arruba Pablo Arruba o en Tandés o en Tandés o sea le demacan peor profe déjate un ratito profe si me dan a toda la cámara Gustavo por favor brevemente acá Gustavo Merele el profe el propietario junto a su señora Noemí Martínez de Das House Artesanal y se siente muy complacido que vos estés aquí con nosotros compartiendo pero antes profe este es un regalo de Carlucho Comercial Carlucho Carlucho Comercial mira como se acordó hostia Carlucho bueno Gustavo Mereles puedes hablarnos de que se viene en Das House a partir de ahora una serie de eventos si puedes comentarnos hola Julio que tal antes que nada saludarte a vos al querido Fernando al profe una leyenda un lujo hoy para nosotros escucharle en vivo acá al profe Crispín bueno quería aprovechar más el espacio como para comentarle un poquitito que empezamos este mes con una serie de eventos con una serie de eventos el 23 de julio vamos a tener una cata maridaje de cerveza artesanal con el maestro cervecero de Virrini que es Carlos Turrini quería invitarle a todos ya el faller está en nuestras páginas en redes sociales en Instagram en Facebook y el sábado 30 de julio día de la amistad tiramos la casa por la ventana vamos a lanzar esta semana una serie de sorteos y esa noche vamos a tener discoteca para todos nuestros clientes entonces quería aprovechar este espacio como para comentar eso para la audiencia que hoy reventó felicitarle de nuevo tremendo programa el que están metiendo cada semana estamos muy contentos muy contentos con la presencia del maestro hoy pero como no realmente si tenemos todo combinado una serie de cosas que se dieron me preocupa ahora o sea viste que la vara está muy alta como hacemos para no sé a quien tenemos que invitarle que dice el profe le traemos al Nino el Nino viene cerca no el ciudadano este viene el Nino el Nino o Nita no el está en Chobre tiene una radio ah mira Goche mira Goche bueno decía profe que una combinación excelente es una rica comida por supuesto en Das Haus artesanal lo mejor en comida gourmet en la ciudad de Capiatá también por supuesto el profe el profe Crispín Rafael Versa le digo profe pero ustedes siempre toda la vida son futbolistas profe ¿verdad? o sea el profesor futbolista Crispín Rafael Versa también se anota para catar ¿cuándo es la catación de cerveza? sábado 23 de julio hermosos lugares realmente sí hermoso le vamos a pedir el tipo de tráqueo yo estuve mucho por Italia en este último tiempo y todos son así bien bien ambientados temáticos bueno profe muchísimas gracias Gustavo gracias por recibirnos en tu casa Gustavo cuando quieras el gusto de nuevo Julio Fernando profesor gracias gracias Gustavo gracias realmente para que momento me ha gustado Julio yo te quiero aclarar este va a ser una de las porque esta pelota la vamos a sortear en diciembre más o menos porque el profe va a ser el primero en firmar este balón y después todos los invitados porque pensamos justamente traer también no vamos a decir más quién va a estar el próximo martes pero va a estar una figura destacada del fútbol paraguayo un jugador que militó por varios varios clubes en Sudamérica en América del Norte también jugó en Japón estoy diciendo muchos datos bueno pero es un jugador una figura del fútbol paraguayo también bueno nada más y nada menos esta pelota yo creo que va a ser si si llega a ganar tiene que tenerla ahí en el donde la va a colocar en la sala en la pieza yo creo que hoy tenemos que dar gracias Julio por esto porque en todo el mundo se va a poder ver justamente se va a poder ver a la cámara este programa gracias a Augusto en la producción a Carlucho a los chicos a Majo a N.B. a todos que están siendo parte de este programa realmente emocionante Julio yo te quiero decir que estoy bastante emocionado como futbolero como alguien que lo conoce al profe hace muchos años y hacer un homenaje a una persona que fue no solamente un gran jugador de fútbol sino una excelente persona creo que profe agradecerle agradecerle porque se tomó el tiempo de venir a Cintio también muchas gracias por traerlo y todos realmente estamos demasiado emocionados esta noche Fernando igual viste que hoy cuando saltó esto en Facebook me emocionó también porque viste que empezaron a comunicarse conmigo de España de Colombia de Ecuador que hora una repercusión de todos lados de Argentina me llamaron tengo muchos amigos Pinino más Roberto Rogel Echecopar El Finado y estos que eran amigos míos hay jugadores que están allá pendientes también de lo mío o en Colombia que me llamaron para ver qué hora pasaban y yo tuve que pasarle la diferencia Colombia dos horas Ecuador una hora entonces ellos estarán viendo esto aprovechando quiero darle mi saludo a mis hermanos colombianos y a los familiares de Gabriel Chaparro gran amigo mío que en paz descanse jugador de la América jugó conmigo falleció ayer mi pésame a los familiares grandes amigos Américo Quiñones también William Ospina todo aquello que ya no están con nosotros pero están en el recuerdo nuestro verdad y los hermanos ecuatorianos Federico Cárdenas Mesa muchos compañeros y amigos que tengo mi respeto para ellos la Argentina todo para Uruguay Chile Perú un último mensaje hablando de Ecuador dice Edwin Teodulfo Mera saludos desde Ecuador para el señor Crispín Versa gloria del fútbol paraguayo dejo muchos recuerdos acá en Ecuador cuando jugó en el Deportivo Everest muy amigo mío también mi saludo y mi respeto para él bueno recordamos que este programa va a quedar grabado y sin dudas va a quedar para la historia porque la gente va a poder ingresar nuevamente a través de a dos toques para poder ver de nuevo el programa para editar a mucha gente quiere editar también de algunas partes de la entrevista y bueno y que más que agradecerte Julio creo que no hay mucho que decir después de esta espectacular de esta charla realmente rica futbolística de una historia brillante como bien decía de una excelente persona te van a pedir Fernando la repetición de eso seguro van a escuchar después le van a comentar nos van a preguntar donde ingresar y me van a tener que avisar también cuando van a pasar le vamos a pasar esto está ahí bueno profe nos despedimos te quedas con nosotros para como unas picadas unas cervecitas charlar un poco más fuera de cámaras de fútbol con toda esta gente que ustedes no ven que hay muchísima gente detrás de cámaras también que nos están observando aquí desde Daskaus artesanal nuestra casa de los días martes nos despedimos entonces sí gracias a todo el equipo gracias a todo el equipo gracias a todo el equipo a Abus Flew por supuesto a Majo a todo lo que hace posible detrás de cámaras muchas gracias gran amigo papá de Paolo Verón Rubenchito bueno chau nos despedimos con este monstruo del fútbol mundial Crispín Rafael Versa chau chau gracias